Oye perrillo, soy vato bien sencillo Desde morrillo, traigo bien afilado el colmillo Oye perrillo, soy vato bien sencillo Desde morrillo, se me salió un tornillo Que rollo perros de puro pipi la locote Yo no soy payaso pero puedo hacer que floten Ya estoy más calmado, ya no soy tan cagazón Pero pase lo que pase, sigo siendo el más chingón Cainas bien buenas pasaron por esta Desde morrito me gusta la fiesta Camino en la pista disfrutando de este viaje Siempre ando arriba y no verán que baje ¿Cómo andamos carnalito? Dime si no fumamos un gallito ¿Cómo andamos carnalito? Dime si no fumamos un gallito Hoy ya estoy aquí, yo nunca me fui Fumando weed y ahora más feliz Me prometí que si me prendí No olvidaré cómo salí Oye perrillo, soy vato bien sencillo Desde morrillo, traigo bien afilado el colmillo Oye perrillo, soy vato bien sencillo Oye perrillo, soy vato bien sencillo Oye perrillo, soy vato bien sencillo Desde morrillo, se me salió un tornillo Siempre ando arriba y no verán que baje ¿Cómo andamos carnalito? Dime si no fumamos un gallito ¿Cómo andamos carnalito? Dime si no fumamos un gallito Hoy ya estoy aquí, yo nunca me fui Fumando weed y ahora más feliz Me prometí que si me prendí No olvidaré cómo salí No, 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 no